Bajan de un autobús, las baldosas de la acera ceden y el suelo se los traga. Ha ocurrido un según la pareja, tuvo que ser rescatada por los bomberos y fue trasladada a un hospital con heridas leves. El accidente se ha producido muy cerca de una obra en la que están construyendo dos edificios.